Hoy toca hablar del sexto equipo en nuestra lista y el quinto clasificado de 2018, el equipo Haas. Después de dos primeros años de altibajos en la Fórmula 1, Haas cruzó una barrera muy importante el año pasado. Los americanos fueron quintos, aunque viendo el coche del que disponían, pues igual habría que haberles visto en el cuarto puesto final. Y aunque este fue su mejor resultado en la clasificación de constructores, el sabor de 2018 fue algo agridulce. Desde su primer año en 2016, el equipo Haas se ha caracterizado por una colaboración con Ferrari que hace que en muchos sentidos sus coches sean mitad Ferrari. El chasis del Haas lo fabrica Dallara, sí, pero el equipo compra en Maranello todas aquellas piezas que permite el reglamento y al final por mucho que cambie el constructor, el producto final se va a aparecer. Total, que más o menos cuanto mejor sea el Ferrari del año anterior, mejor será el Haas de la temporada siguiente. Y el Ferrari de 2017 fue un muy buen coche. Con este conocimiento y repitiendo la pareja de pilotos de 2017, el equipo de Jim Haas tenía bastante confianza en poder disfrutar de un buen año. El motor Ferrari era cada vez más competitivo y si los italianos podían pelear con Mercedes, ellos podían intentar mandar en la clase media. Desde la pretemporada quedó claro que el Haas VF18 iba a ser un coche competitivo, pero nunca puedes saberlo con certeza hasta la primera carrera del mundial. Y si algo dejó claro, la primera carrera de la temporada 2018 en Australia fue que el coche iba muy bien, pero que no iba a ser un año muy tranquilo. Dos tuercas mal ajustadas cuando sus dos coches iban camino del mejor resultado combinado del equipo, que terminó con doble abandono y con un comienzo de temporada terrible para los americanos. La primera en la frente, el quinto puesto luego de Magnussen en Bahrain compensó un poco, pero Grosjean no puntuó hasta la novena carrera de la temporada en un arranque absolutamente esperpéntico. A partir de ahí pudieron anotar algún que otro buen resultado, pero es muy chocante que anotaran tan pocos puntos para el coche que tenían. Hasta Force India, que terminó la temporada muy flojo, terminó sobrepasando al equipo y lo hubiese hecho también en la clasificación en el mundial si no hubiesen tenido estos problemas económicos y la separación de puntos con Racing Point. Por una parte estaba Kevin Magnussen, causando mucho malestar en la parrilla y provocando algún que otro accidente, y por otra estaba Romain Grosjean cometiendo muchos errores, demasiados, y de esta forma tuvieron buenos resultados y muchas oportunidades perdidas para un total de 93 puntos. La pareja de pilotos de Haas en 2018, como digo, estuvo formada por Romain Grosjean y Kevin Magnussen, los mismos pilotos que ya compitieron para esta escuadra en 2017. La estabilidad en esa alineación de pilotos siempre ha sido una de las claves para mejorar los resultados según el propio Jim Haas, y su teoría parece demostrarse con la tendencia ascendente del equipo más joven de la parrilla. Los resultados y los duelos entre compañeros nos desvelan interesantes verdades sobre el equipo Haas en un peculiar 2018. Romain Grosjean cayó en la Q1 cuatro veces, se quedó en la Q2 una sola vez, y pasó a la Q3 en 16 clasificaciones, mientras que su compañero Magnussen se quedó tres veces en la Q1, ocho en la Q2 y otras diez en la Q3. El mejor resultado del año fue un quinto puesto para ambos que lograron tres veces por cabeza, donde destacan las clasificaciones de Australia y de Alemania, con los dos Haas copando la tercera fila de la parrilla. El duelo trae un resultado de 10 a 11 a favor de Kevin Magnussen en cuanto a veces que terminó y salió por delante, pero cabe decir, y esta es la primera vez en estos vídeos que se da el caso, que Grosjean sufrió dos problemas de fiabilidad en dos clasificaciones que le hicieron salir del coche en la Q1, en Azerbaiyán y en Canadá. Sin esos dos problemas que Magnussen no tuvo, Grosjean ganaría este duelo por un 10 a 9. Es por eso por lo que la posición media es favorable a Román Grosjean al tener un 10 con 14 y empatar como séptimo mejor clasificador. Ligeramente por detrás, su compañero Magnussen sería el décimo con una media de 10 con 29, muy cerca. Y además la distancia media entre los dos pilotos en todas las clasificaciones de 2018 es de 253 milésimas a favor de Román Grosjean. Por lo general, el equipo Haas sacó buen provecho del rendimiento de sus coches los sábados, superando claramente a los Renault. A fin de cuentas, es fácil ver que el VF18 era un buen coche en cuanto a velocidad, pero la mala fortuna pudo con ellos. Y menos mal que a medida que fue avanzando el año, Grosjean fue recuperando esa sensibilidad que le había hecho brillar en temporadas anteriores. Pero los puntos se reparten los domingos, y es ahí donde el equipo Haas falló. Si algo define la temporada 2018 para Haas, son los problemas en carrera cuando se había logrado una buena clasificación. Tuercas, problemas mecánicos… El número de abandonos se queda en siete, que es un número parecido al de sus rivales, pero en demasiadas ocasiones esos abandonos se dieron cuando existía una oportunidad de lograr un buen resultado. Y además hay que contar dos descalificaciones. Cinco abandonos de esos siete fueron para un Grosjean que se retiró en una ocasión por la famosa tuerca de Australia y todas las cuatro ocasiones por accidente, con el extra de la descalificación en Italia por su fondo plano ilegal. Y Magnussen tuvo otros dos abandonos, retirándose una vez por el problema de la tuerca mal fijada en Australia, igual que su compañero, y la otra por daños ocasionados en una colisión, además de su descalificación en Estados Unidos por exceder el límite de uso de carburante. En definitiva, de esos siete abandonos tenemos unos cinco evitables en total. Es casi un milagro que el equipo Haas terminase en quinta posición de la general al puntuar en sólo 13 de las 21 carreras, ayudados por la división de puntos de Force India y Racing Point, como digo. Tal y como se puede intuir por los abandonos, Magnussen fue quien más puntos sumó con 56 por 37 de un Grosjean que por velocidad pura debió haber estado por delante de los dos. Luchaban por la zona media alta de la parrilla, pero también por todos esos errores coparon alguna que otra vez las últimas posiciones. Magnussen fue último en dos carreras y penúltimo en otras dos, mientras que Grosjean fue sólo último en una ocasión. El rendimiento en materia de velocidad parece favorecer a Grosjean, pero los números reales ponen a Magnussen por delante en este duelo con un 11 a 8. Aunque si descontamos las carreras en las que alguno de los dos abandonó, el resultado está más igualado con un empate a 7. En cuanto a posiciones medias, Magnussen tiene un 10 con 11, siendo duodécimo con la mejor media de la parrilla, y Grosjean un 10 con 80, siendo decimocuarto. Algo curioso, ya que el propio Grosjean terminó en esta misma posición en el mundial, fue decimocuarto, y no su compañero Magnussen, que fue noveno en el mundial. En términos generales se puede decir que fue una temporada positiva para Magnussen, con pocos errores garrafales, aunque sí algunos evitables, y mucho provecho sacado de una temporada en la que a pesar de todo debería haber aspirado a ser octavo en el mundial. Grosjean sí que tuvo un año más criticable, con buenas muestras de velocidad, pero muchos más errores de los que deberían permitirse a un piloto de su nivel y de su experiencia. El objetivo claro para 2019 es el de sacar el máximo partido a su coche y su propio talento, sobre todo cuando Haas decidió seguir apostando por estos dos pilotos para este año. La pretemporada nos ha mostrado a un equipo Haas aparentemente en buena forma y con registros interesantes, aunque la zona media parece estar más apretada que el año pasado. El mayor cambio es totalmente superficial, con los colores negro y dorado de la marca Rich Energy, y el problema les puede venir, eso sí, por la fiabilidad, ya que fueron séptimos en cuanto a kilometraje y los problemas en un par de jornadas se hicieron saltar las alarmas, sobre todo al ser el equipo con motor Ferrari que menos vueltas completó. Haas quiere aspirar a ese codiciado cuarto puesto de la general, pero para ello tendrá que pelear con unos rivales que han estado haciendo muy buen trabajo, va a ser de todo menos fácil. Así que ahora la pregunta es, ¿habrán aprendido la lección los pilotos? Y hasta aquí el repaso del equipo Haas, en el próximo vídeo hablaremos del equipo Renault. Si te gustó el vídeo ponme gusta y deja un comentario. ¡Un saludo!